Cuando a mí me dicen que OVAS puso plata por una campaña, yo creo, pero creo que pusieron para la campaña no solamente de Keiko, sino de Lapra, sino de Perón por el Cambio, sino de la Villarán, sino de Castañeda también. Recordarán cuando dijeron que habían puesto plata en la campaña de Keiko, dije, me parecería increíble que le habían puesto a todos y no a Keiko, que si va a hacer visita, que si va a andar. En términos generales, yo creo que les pusieron a todos. El tema es que hay algunos que ganan elecciones y gobiernan a favor del que los bancó. ¿Correcto? Eso hoy está recontra mal visto. Por si acaso les cuento que eso es usual acá, en la China, en la Conchinchina y en todas las campañas, salvo que usted, señor o señora, crea que alguien es tan ingenuo de regalarle plata a un político para que cuando el político llegue no se la retorne. Eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora estamos con el caso Lava Jato y en el caso Lava Jato hay empresas hipercorruptas como Odebrecht y como OAS. En el caso de Odebrecht lo ha coimeado a Toledo con 35 palos. Ahora en tu ratito vamos a hablar de Toledo y su desgracia ahí en Estados Unidos. En el caso también de OAS y de Odebrecht le han dado plata a Susana Villarán siendo alcaldesa. Y ella ha torcido la ley para darle un superpeaje a OAS, superpeaje a Odebrecht, de eso puede dar fe Marisa Glave, entre otros. Se jactaba de haberlo hecho. Entonces la noticia que está en la portada de los diarios el día de hoy es lo de Castañeda López. Ustedes me preguntan a mí si yo creo en esto, yo creo que sí, que les han dado 500 y después 200 y después 200 y después 80. Ya el cómo se lo han dado, dice un color eficaz que no se sabe si es Leo Piñero, que es el de Barbita, presumo que no es él, porque no tendría por qué ocultar si es él, sino otro funcionario, el que trae a los doleiros y que les han dado plata en efectivo. A Castañeda, para su campaña, se relata que esta plata se la han dado en la mano a Martín Bustamante. Primero 500 en su depa, después 200, después 200 y que este señor hasta contaba la plata frente a Castañeda. Y que testigo de una de estas entregas, no se sabe si la penúltima de 200, la antepenúltima de 200 o la de 80, es Luna Galvez, que en ese momento era el secretario general del partido de Castañeda. Ahora ya se pelearon, ya no se ven, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es el punto? El financiamiento ilegal de partidos, ese es un nuevo delito, nuevo delito porque lo acaban de tipificar a solicitud de este gobierno, en la reforma política esa que hizo la Comisión Wagner, financiamiento ilegal, eso que hicieron antes del referéndum ya. Si ese es el delito, ese delito es de dos a cinco años, y en ese delito estarían inmersos todos los mencionados, PPC, entre otros, probablemente inclusive el partido de Acuña. Recordaremos que el publicista de Acuña también en su momento fue el señor Luis Felipe Belisario Guarmus, ¿se acuerdan? El argentino que era, este, que decía que era brasilero, ¿cómo se llamaba? El que hablaba francés y se peleaba con Mulder, este, y Fabri, ¿no es cierto? Que no era argentín, que no era brasilero, sino argentino. Bueno, ya, ese tema podría ser el financiamiento ilegal. Entonces, si es el caso del financiamiento ilegal, ese delito tiene de dos a cinco años de cana. Ahí está la portada de la razón. Castañeda recibió 980 mil de OAS y de Odebrecht también, ¿correcto? También informa que la ex ministra Paola Bustamante, la ministra que fue pésima ministra en exfunción del MIS, con Ollantumal y Nadine, que la hizo mal con este gobierno, en las bambas, ahora sigue siendo asesora. ¿Cómo puede asesorar a una persona que lo ha hecho tan mal? Pero, en fin, es caviar, pues, así son los caviar. Pero seguimos con este tema de las portadas. 980 mil y Castañeda está mudo, porque Castañeda lo que ha dicho en su momento, en la única entrevista que dio, que creo que fue rey con barba, es que el financiamiento no es un delito. En ese momento, después ya configuró delito de financiamiento ilegal de partidos. Repito, la que esté en cana, por lo mismo, pero con otra tipificación, es Keiko, porque al ser lavado de activos es un delito de gran gravedad, de gran complejidad, y por eso es que tendría prisión preventiva extendida, por ser ese tipo de delito. Pero si estuviésemos en un país racional, inclusive le pondrían esta tipificación y se iría a su casa, porque, entre otras cosas, no tiene la gravedad imputada de lavado de activos. Portada, el modo mudo, portada de Perú 21, que siempre lo ha detestado a Castañeda. Ahora bien, han habido allanamientos a la casa de Castañeda, han habido allanamientos a la casa de Martín Bustamante, de la funcionaria Giselle Segarra y de Luna Galvez. Eso es lo que dicen estos señores. Dicen, además, que ellos han pagado dinero directamente a Panamericana Televisión, y Panamericana Televisión ha hecho un comunicado desmintiéndolo. Esta es la nota del allanamiento a la casa de estos señores. Entonces, hacen los allanamientos, el equipo especial Lava Jato, y todo el mundo, evidentemente, dice, acá hay gato encerrado. Yo les voy a decir cuál es el gato encerrado. ¿En qué le quieren devolver plata a Odebrecht? Entonces, esta es una maniobra peta-distractiva. Lo único nuevo es la cifra, que son 980. Pero la realidad es que están dirimiendo si le van a devolver plata a Odebrecht. Estos señores de OAS ya vendieron lo que tenían que vender. Ellos ya no son dueños de la línea amarilla. Ellos se la han vendido a una empresa Vinci. Estos señores, si quieren, no regresan más. Han tirado dedo a lo que han tirado dedo. Dicen, hoy sí, yo voy a colaborar. Pero ya lo vendieron. 1.200 millones de dólares. Por eso tenían plata para darle o a Castañeda, o a la campaña de la Villarán, o lo que quiera que sea. Repito, la diferencia entre la Castañeda y Villarán es que Castañeda recibe esto como aporte de campaña. Después es alcalde. Entonces, lo que van a tener que ver es, si esto es delito, es de 2 a 5 años. Y como esto ha sido en abril del 2014 a 2015, abril o mayo, ya perescribió. Acuérdense lo que les digo. Les estoy diciendo algo que a ustedes no les gusta. Van a decir Castañeda y todos los otros implicados que este es el delito, pero que ya perescribió porque fue una campaña añeja. Otra cosa será probar si ha habido coima porque hicieron el Bypass, porque hicieron el Río Blanco, el Río Verde, la Línea María. Esa es otra cosa. Pero el aporte en sí va a pasar Piola, Castañeda y los demás. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.